Con el Capitán Mabel E3 Bueno, a ver, ahí bajando, ahí va Ahí vamos, bajando, vamos a ir a por el último gigante, muchachos ¿Qué pasamos? Ay, no me acordaba que era... acá llegamos, listo Ahí tenemos la puerta Y acá tenemos a un desgraciado Estamos muy OP, muchachos ¿Qué pasa? ¿Está cerrado? Sí, cerrado Me parece que vamos a hacer como corresponde Ahí está, muchachos Vamos a destrozar al último gigante Este es el deceso del último gigante O el nuestro Así que entramos Y vamos a hacerlo mierda Ah, sí, la cinemática Bueno, acá nos quieren... Oh, el super gigante Nos vamos a enfrentar a una bestia El último de los gigantes, digo Nos quiere intimidar con su... Cara Con hueco Como que le metieron un piñón y le hundieron la cara Ya les digo, muchachos Este ya lo tuve que haber matado hace rato Así que me parece que voy a estar un tanto OP Tuve que haber ido... Antes del viejo matadragones Tuve que haber venido a este Pero me fui al viejo matadragones Y subí bastante nivel A ver... Ah, mirá, 253 No les digo Vamos a hacer polvo en cualquier momento Igual no hay que subestimar Ese ataque es bastante heavy Por más de que Siempre hay que darle al talón ¡Guárdala! No hay que subestimar el juego este Porque uno dice ¡Guarda, guarda! Guarda, guarda Que nos la dan Y nos la dan Es así Dicen Vamos a matarlo Vamos a matarlo Toma, hijo de puta Listo, ya está Y lo matamos Fue fácil Yo les dije Venía demasiado... ¿Eh? Ah Y ahora vamos a sacar una capturita Ahí No sale la mierda Ahí va Ahí salió Así que muchachos Listo El último gigante Ahí tienen mis estadísticas Por si les interesa Así que bueno En fin Nos vemos en el próximo muchachos Yo voy a seguir jugando